Miren, estoy preparando el desayuno o almuerzo para mi esposo y para mí también. Ya son como las 7 y 20, 7 y media. Hoy me desperté un poquito más temprano de normal. Y voy a hacer un cafecito, bueno un café para mi esposo y para mí. Puse panecito de esta integral a que se toste. Ahí está el almuerzo. Mucha comida. Mucha comida. Vamos a almorzar juntos los dos antes de que mi esposo se vaya al trabajo. Al de él le puse aguacate. No sé si yo agarrara aguacate. El mío, mis panes se me tostaron un poquito de más. Pero está bien, no hay problema. Thank you, babe. That's the way you like it. Quemado. Pan negro. Pan negro. La excusa para cuando algo se les quema, digan que está tostadito. Mi esposo se acaba de ir a trabajar, pero miren quién se despertó. Hola. Hola, baby. Hola, princesa. ¿Qué pasó con tu pelito? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó? Tenía que bañarla. La voy a bañar ahorita. Es temprano, miren. Son las 8.8 y hoy es jueves 23 de enero. Me agité de venir de allá abajo. Pero sí, la voy a bañar ahorita tempranito para que así duerma a gusto todo el día. Esté relajada. Aparte, como ayer no la bañé ni antier. Ayer le tocaba su baño, pero yo no la bañé. ¿Qué pasó, Coquita? Ah, qué pasó. Ah, qué pasó. Entonces, yo pienso que ya está incómoda. ¿Tú piensas que estoy hablando contigo? Mi tesoro. En cuanto bañé a Bella, la puse aquí y se quedó dormidita mi niña. Ahí está mi tesoro. Ahorita le voy a ir a hacer algo de comer a Olivia. Le voy a hacer unos huevitos con frijoles. ¿Verdad, Olivia? ¿Verdad, mami? Porque ya tiene sambrita. Miren, yo me acababa de sacar la leche. Salieron 7 onzas de cada lado. Ya le hice los frijolitos con huevo a Olivia. Se lo estiré así. Se lo extendí o expandí, no sé cómo decirles. Para que se le enfriara más rápido. ¿Estás lista para comer, bebé? ¿Ah? ¿Estás lista? ¿Tienes hambre? Hola, bella. Hola, mami. Hey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, princesa? ¿Ah? La bañé. Ya está limpia. Le puse esta camisita que ya muy apenas le queda. ¿Verdad, princesa? Hi. Olivia está dormida en estos momentos. ¿Verdad, bella? Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Y bella tiene sueño. Ahorita le voy a dar de comer para que se duerma. ¿Verdad, princesa? Hi. You're so beautiful. Ay, mira nomás. Qué coqueta. Qué bella. Hi. Chiqui, chiqui, chiqui. Olivia ya se despertó de su siesta, de su nap. Déjenme apagar la bocinita. Pero le voy a dar una lechita porque no ha tomado leche en todo el día. ¿Verdad, Olivia? Ven. Yay. Lechita. Acústate. Acústate, mami. Yay. ¿Dónde está tu calzeta? Se la sacó. Mientras ella se toma la leche, yo voy a limpiar su cuarto. Le voy a dar una limpiadita. Que sí le hace falta. Esas cobijas son limpias. Y pues sí, hay que limpiar. Música 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 Pues lo que acaban de observar Mi cámara se cayó Porque Esta cosa de aquí se quebró Miren, no sé si se alcanza a ver Pero esta parte negra, esta de aquí Está rota Y lo malo es que si se cayó De un lugar muy alto Estaba aquí y se cayó Hasta allá abajo Estoy muy agitada porque fui a traer a Bella Que estaba empezando a llorar Aquí la puse en la cama, miren Lo bueno es que la cámara todavía funciona Esperemos y que no se descomponga en el futuro Yo jamás pensé que se iba a romper Esta cosa, se quebró No sé, ya lo tengo por Bastante tiempo Lo bueno es que no se descompuso la cámara Y creo que no les había saludado el día de hoy No me acuerdo haberles dicho hola O haberles hecho la introducción del video O el inicio, no sé El chiste es que Pues Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Yo soy Lisbeth Esta ternurita que está aquí en la cuna Es Olivia Y esta bebé que está aquí en la cama Es Bella Ellas son mis dos bebés Son las únicas bebés que tengo Y pues sí, bienvenidas a la familia Bienvenidos al canal Si son nuevos por aquí Creo que ahí está bien Ay, por mientras Ay, qué pasó No, no, yo les no Mi amor Vuelvo a popos ¿Quién de las dos hizo de popos? A ver Ay, qué pasó Ay, otra se los vine por acá A ver, salió a usar Ay, qué pasó 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 ¡Suscríbete! 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 Y mi esposo ya mero llega del trabajo Él llega a las 5 y media ¿Hoy qué es? Hoy es jueves, ¿verdad? Sí, hoy es jueves 23 de enero Y él sale a las 5 No he hecho de comer para él Y quiero limpiar Se me fue el tiempo de volada No sé, hoy sentí que No hice casi nada Bueno, sí, hice, sí estuve haciendo cosas Porque bañé a Bella Le di una limpiadita al cuarto de Olivia Le di una limpiada a mi cuarto Le cociné esa sopa a Olivia Edité el video Le di una limpiada a la sala ¿Qué más? Puse los trastes a lavar Ahorita me falta darle una limpiadita aquí a la cocina A las barditas No están tan sucias Nada más es de limpiarle con un trapito mojado Les cuento que esto de lo del brazo Ya no me duele mucho como antes Sí me duele, pero no mucho Y todavía lo tengo morado Todavía lo tengo muy morado Pero gracias a Dios Y ya se me está recuperando Porque sí era bien molesto Era bien difícil Cargar a Bella Cargar a Olivia Cada día que las cargaba Me lastimaba el brazo Aunque las cargaba con esta mano Pero pues aún así Para cargarlas Ocupo las dos No sé, como que me gusta Como me dejé las cejas El día de hoy No muy gruesas No muy delgaditas Ay Dios mío Estaba viendo unos de los videos de maquillaje Que grababa antes Las sombras no estaban tan mal Sí me gustó como me hacía el diseño y todo Pero las cejas Las cejas Las cejas Basura Dice mi esposo Las cejas Basura Porque sí me las dejaba Bien gruesononas Ojalá y alguien me hubiera dicho Antes De subir el video Pero Dios mío Sí, esas cejas Sí que Eran otra historia Bueno, se aprende de errores ¿No? Poco a poco Voy aprendiendo de cositas Oh Bella está llorando Ay, se me mira mucho aquí ¿Qué pasó, mi amor? Déjame probarla primero Sí Todo está caliente Espérate un poquito, mami Ok Vamos a soplarle las dos ¿Ok? Soplale Mmm Yummy ¡Mami! Yummy, Olivia ¿Te gusta, verdad, mami? Hoy me bañé en la mañana Y ya ni me Ni me amarré el pelo Miren, nada más me lo dejé así suelto Para que se me secara Y lo ando para allí y para acá Ay, no A ver, mami ¿Te gustó tu juguita? Dame Jimmy, Jimmy No lo quieres ni soltar, ¿verdad? Ten A ver, ¿cuál quiere más? ¿Si el jugo? ¿O la sopa? ¡Ey! ¡Ey! Al parecer el jugo Olivia No, ya Es mucho Ya te lo acabaste Dame ¡Olivia! Ya te acabaste el agua Y ni has comido Ya, 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 ya Ven Lo siento mucho, mami Pero tienes que comer Ahorita te doy tu vasito de agua, ¿ok? Sí ¿Sí? Ok Si escuchan a Bella Está llorando A ver, mamá Tengo que ir a checar a tu hermana Oh Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con estas dos chilloncitas? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? ¿Y tus medias Bella? ¿Y tus medias Bella? ¿Dónde las dejaste? ¡Espérate! Espérate Sí 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 I I Want to eat my soup Yes, yes, yes I like it Mmm Uh, baby ¿Se escucharon? ¿Qué pasó Bella? ¿Por qué te despertaste? Ya me tiembla la mano A ver No tengo equilibrio con esta mano Ya ando ahí Bella ¿Estás echando pedos? Y Olivia chupándome la mano ¿Qué te crees? ¿Tú también tienes hambre? ¿También tienes hambre, Bella? A mí, Bella Yo creo que la llamé Olivia Siempre me confundo Ella es muy fuerte Tiene ya sus piecitos muy fuertes Su cabecita No, no, no ¿Ya ¿Qué te refiero? ¿No? ¿Qué te refiero? A ver, ya me lo acabas, mami. Tú quieres jugar nada más. ¿Ya se lo acabó? Olivia, Daddy's home. Hi, Livy. Hey, why is your shirt wet? Olivia, here, look. You're already sleeping, mami. Hey, what are you doing? Daddy's home. Daddy's home. Look at her shirt. It doesn't even fit from how much she ate. Do you see that? Uh-huh. She's just smiling. Where are you going? You want to pick you up? No, you want your sister's blanket? Be careful. Be careful, Olivia. There we go. Oh, the gate's open. Uh-oh. Hi, cutie. Hi. Hi, Liv. Hi, lady. Hi, cutie. You're putting the camera way too close to me. Ha, no. He's walking in alley, right? Jump, jump, hop, hop. Tounce like a froggy. Hop, hop, hop. He's like a mommy. He's like a tree. You look like the animals. I'm not saying. Jeans. can you pat your tummy pat pat your tummy the wheels on the bus go round and round the mommy's on the bus go mommy's on the bus go hey where are you going where do you think you're going little girl h-i-j-j me and mors olivia's watching toy story that was my favorite my cutie my cutie oh 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 she's falling hard she's still falling it's not good though because she can go look in there shh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somaya Soca! ¡Somaya Soca! ¡Somaya Soca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres decir algo? ¿Puedes decir pollo? Pollo Pollo? No 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 necesitamos pollo ¿Quieres decir algo? Nargas del pollo Nargas del pollo? Nargas del pollo ¿Quién es Nargas del pollo? ¿Tú? ¿Me? ¿Cusaron Nargas? ¿Me está llamando Nargas del pollo? Yo creo porque no tengo Yo soy Nargón Yeah, right Tú eres Nargón Muchísimas gracias por Estar aquí, por quedarse Siento que se me miró una caronona ¿Verdad? Me siento que tengo un gran rato Parece que tengo un gran rato ¿Es porque estás cerca? ¿Es que? Es porque estaba más cerca yo de la cámara creo Ay, no sé qué Bueno, soy cabezona también y frente ¿Cabezón? ¿Yo o tú? ¿Y tú también? Tú y tú Solo y tú Cabezona Y tú cabezona Miren, yo me saqué la leche antes de irme a dormir Salieron estos dos biberones llenos Yo bebé Bebé ¿Por qué te bebés? Leche ¿Es que quieres la leche? ¡Chichi leche! ¡Chichi leche! Alright Muchísimas gracias Por ver Bye bye Espero verlos en el próximo vídeo Los quiero muchísimo Bye 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 Chichi 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 Gracias por ver el video.